La alcaldesa de Nanchital, Veracruz, Brenda Esther Manzanilla Rico, asistió como invitada especial a la ceremonia de entrega de la cédula que acredita a la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz como una entidad de evaluación y capacitación por parte del CONOCER, Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que en este evento estuvo representado por Ana Laura Ceballos Ortiz, Directora de Apoyo y Promoción de Servicios del CONOCER. En representación del Gobernador Javier Duarte, asistió el Delegado Regional de la SEP, Esteban Lara Álvarez, así como también se dieron cita representantes del sector industrial, empresarial, social, académico y de los tres niveles de gobierno. El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales despide la cédula de acreditación número SE 137-14 como entidad de certificación y evaluación a la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz para evaluar y certificar conjuntamente con el CONOCER la competencia laboral de las personas y para acreditar centros de evaluación y evaluadores independientes de acuerdo con los principios y lineamientos del Sistema Nacional de Competencias. Muchísimas felicidades. Grandes beneficios sobre todo para los jóvenes estudiantes de Nanchital, que como lo he mencionado la Universidad Tecnológica es el máximo orgullo nanchitense y bueno, el que ahorita se venga a través de esto de conocer, a incrementar la competitividad, a incrementar los conocimientos y sobre todo el poder capacitar a la gente para algo en específico es de mucho orgullo. Estamos muy contentos, este es un gran beneficio para la Universidad Tecnológica y es para Nanchital, entonces muy contentos de poder apoyar en todo lo que podamos y en lo que necesite la Universidad Tecnológica, sabe que somos aliados, que somos aliados de la formación de jóvenes profesionistas y de la mano de obra que estamos seguros que sale muy bien capacitado para las empresas de aquí de nuestra región. Con esta certificación se busca formar a jóvenes con las necesidades que requiere el sector productivo, con un mayor nivel de competitividad que permitan integrarse a mercados laborales cada vez más exigentes. El compromiso que tenemos emanado del señor gobernador del estado, el doctor Javier Duarte, de generar prácticamente las herramientas necesarias para que los jóvenes veracruzanos y de toda la zona de influencia del sureste de Veracruz, tengan más herramientas y poder enfrentarse con eficacia a las necesidades que emanan del sector productivo local y de nuestra zona de influencia. De esta manera la Universidad Tecnológica lo que busca es seguir posicionándose como la mejor institución de educación superior pública en el país, seguir posicionando a nuestro querido estado de Veracruz, permitiendo continuar con el desarrollo económico y social y productivo de nuestra zona. Posteriormente se inauguraron las nuevas oficinas de conocer al interior de la universidad, así como también se cortó el listón inaugural de la apertura de un segundo acceso a estas instalaciones educativas.